Vida en delante de ti, levántate, levántate Señor, que tu Señor es mi Dios. Vida en delante de ti, más los puestos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, atribado con poder. Dice Señor, damos gracias Señor, que Señor dice tu palabra que se alegrará el justo en Jehová y confiará en Él y se gloriará todos los retos de corazón. Amén. 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 Grande y fuerte es nuestro Dios Hino de toda la adoración Pero en sí la majestad Coronado con poder Toda gloria y hombra se han parado Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Hino de toda la adoración 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 Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Hino de toda la adoración Ahora puede, irse mi mãe está. Coronado por comer, toda gloria y luvia sea amada. ¿Grande? ¿Grande? ¿Quién es nuestro allón? ¿Grande? ¿Grande? es nuestro Dios grande y fuerte 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 es nuestro Dios Señor, Señor estamos aquí con tu Padre porque hemos venido a celebrar la victoria en Cristo Jesús Amén Celebrate como soy el Cristo y ha hecho más que el encerró Madro es el que está aquí el que da el Cristo y ha hecho más que el encerró Oh, 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 oh Celebrate como soy el que da el Cristo y ha hecho más que el encerró Madro es el que está aquí Madro es el que está aquí El que está en el mundo Me ha hecho más que vencedor No puedo en Cristo que me fortalece Dios está por mí, yo me contra mí Soy más que vencedor en Cristo Más que vencedor Celebrando lo son El triunfo de Cristo Me ha hecho más que vencedor Mayor es el que está en el mundo Me ha hecho más que vencedor No puedo en Cristo que me fortalece Dios está por mí, yo me contra mí Más que vencedor Soy más que vencedor en Cristo Soy más que vencedor Soy más que vencedor Más que vencedor Más que vencedor No puedo parar de hablarte, Señor 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 Jesús Cristo, Dios por siempre. No puedo parar de alabarte, no. No puedo parar de alabarte, Cristo. ¿Quién quiere alabarte? No puedo parar de alabarte, no. No puedo parar de alabarte, no. No puedo parar de alabarte, Cristo. 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 No puedo parar de alabarte, Señor. No puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, Cristo. Gracias, Señor. Dale palmas al Rey que vive, amén. Gracias, Señor. Nos gozamos en Tu presencia, Señor. Nos gozamos en Tu presencia, bendito Dios.